No veía la hora de volver. Después de tanto tiempo, parece mentira. Pero ahora que mi mamá, mi papá y mis profesores están vacunados y que a mí también me vacunaron, me siento más segura para ir al cole. Vuelven las clases presenciales para seguir aprendiendo de una forma mucho más cercana. En estos dos años, también hemos aprendido a cuidarnos, a usar la mascarilla, a mantener la distancia física. Y a tener las manos limpias y desinfectadas. Todos volvemos seguros al cole. ¡Es hora de volver a encontrarnos! Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú